Hola amigos del canal, mi nombre es Bernie, bienvenidos a Steve Militar Army 07 Al canal de aquellos que amantes de lo militar, esta vez les traigo el tradicional Marpat Uniforme que usan los marines de los Estados Unidos El tradicional desierto, digital, aquí lo pueden observar, camiseta, la tradicional chamarra Sus respectivas etiquetas, haciendo constar que es original, ahí tienen un pañuelo, que lo uso como un chamar Acá pueden observar el pantalón, original, el respectivo short Y acá tienen el tradicional sombrero, también original Aquí lo pueden observar en las etiquetas Soy amante de lo militar Acá tienen el chamar, ahí lo pueden observar Espero que les guste el video, esto que ven acá es una frazada Camuflado poncho liner, original también, con las tiritas Soy amante de lo militar Aquellos que les guste lo militar No se los olviden de darle me gusta al canal Hagan sus comentarios, muchas gracias por su atención Y espero que les guste el video Accesorios militares, esto es Steve Militar Army 07 Ahí después les voy a traer un video Donde voy a traer todo Y ya los implementos montados Como los usa un soldado en el combate en Afganistán Estos los usan los SIDA De la Marina de los Estados Unidos Muchas gracias por ello